todo el monte se estremecía en gran manera el sonido de la bocina iba a un aumento en extremo Moisés hablaba y Dios le respondía con vuestro nombre y descendió Jehová sobre el monte Sinaí sobre la cubre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cubre del monte y Moisés ¿qué? subió a Dios es ahí el lugar de la victoria arriba del monte es un simbolismo tan grande vivir bajo el poder de Dios trancarte, pasar llave en la puerta cuando entras para orar y pasar tiempo con Dios y discernir la voz de Dios ¿cómo vas a cruzadas grandísimas como en India? hindúes, musulmanes, budistas 70 mil gente delante de ti India, 300 millones de diferentes dioses un país sucio, inmundo necesitas el respaldo del poder y de la autoridad de Dios los pastores decían predique el nombre de Cristo y la sangre solo el nombre y la sangre porque si no prediques el nombre y la sangre no vas a tener éxito la primera noche Dios sanó los ojos de una mujer ciega la gloria de Dios descendió en la plataforma el segundo día en Madras vinieron los periodistas para ver si era verdad que el Señor estaba sanando el segundo día trajeron un hombre paralítico con sus piernas torcidas para atrás nunca se había levantado era paralítico completamente nunca se había levantado con los pies torcidas ¿sabes lo que el Señor hizo? lo enderezó a sus pies hacia adelante lo hizo parar y lo hizo caminar y correr en la plataforma ese es el Dios que tú y yo servimos el otro día los periódicos dijeron el Dios de los musulmanes no puede sanar el Dios de los hindúes no puede sanar pero Jesucristo el Dios de los cristianos puede sanar Jesucristo el Dios de los cristianos puede sanar usted puede entrar a nuestra página de la internet www.josueerion.org y usted puede ver las fotos de la cruzada en India en Madras cuando Dwight Lehman Moody conoció a Spurgeon en el tabernáculo metropolitano en Londres fuimos a visitar ahora en julio el tabernáculo metropolitano de Spurgeon en Londres en Inglaterra donde ese gran predicador el príncipe de los predicadores ministraba cuando Dwight Lehman Moody lo vio predicar Moody puso su mano en su rostro y decía oh my God I never heard a man preaching like that nunca escuché un hombre predicar así Moody puso su cabeza debajo de la silla y decía si yo no hubiera aceptado a Cristo yo levantaría mi mano y volvería a convertirme nuevamente tal era la unción como predicaba Spurgeon cuando terminó el culto Moody le dijo ¿cuál es el éxito? el éxito de tu ministerio dijo Spurgeon te lo voy a llevar al horno al horno dijo si al horno y le bajó las escaleras y fueron al basement la parte de abajo de la iglesia había dos mil personas orando y el dijo aquí está el éxito y el secreto de mi ministerio aquí está el horno dos mil personas orando mientras yo predico aquí está la unción la unción es porque ellos están de rodillas cuando yo termino de predicar las dos mil personas que están arriba descienden y los que están abajo suben para oír el mismo sermón aquí está la unción allí está el poder el horno el horno está concentrado ahí abajo suba al monte esta mañana suba al monte de la consagración y del poder y de la autoridad de la palabra de Dios y usted verá donde usted va a llegar yo no me arriesgará a ir a cruzadas tan difíciles en otros continentes no tuviera la dirección el poder el discernimiento el entendimiento que es el tiempo de Dios segundo lugar la Biblia dice que vino un viento impentuoso demasiadamente fuerte pero Dios no estaba en el viento Dios no está en los quehaceres y los trajines de la vida y las caídas de los ministros y todos los escándalos que tenemos hoy no Dios no estaba en el viento Salmo 25 14 dice la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le buscan y a ellos le hará conocer su pacto si no tienes comunión íntima con Dios tampoco tendrás pacto con Dios yo sé cuando Dios me va a hablar cuando Dios me va a hablar yo llevo un pedazo de papel y un lápiz porque yo sé que Dios me va a hablar tengo un amigo él fue a predicar en Kiev Ucrania después que la cortina de hierro cayó los países comunistas detrás de la cortina de hierro él llevó una cajita de 100 Biblias y cuando llegó en Ucrania se esparció la voz y vino el culto más de 40 mil personas y Dios le dijo ¿qué vas a hacer con 100 Biblias para dar de regalo a 40 mil personas? ese hombre de Dios dijo el problema es tuyo tú no eres el Dios de los milagros yo vine en obediencia si viniste en obediencia pero ¿crees que no te faltó fe? no la fe si me faltó lo que me faltó fue oír la voz tuya de que iba a tener 40 mil gente yo no sabía ahora Señor tú tienes que resolver ese problema porque yo no puedo dar 100 Biblias a 40 mil gente el Señor le dijo tráncate y orar yo te le voy a decir cómo hacer después de un tiempo el Señor vino a él y le dijo saca una hoja de cada ejemplar de la palabra de Dios y le dé una hoja a cada persona que va a venir cada noche a la cruzada porque una hoja de mi escritura de mi palabra es suficiente para alimentarles espiritualmente y llevarles a la vida eterna de una hoja de mi escritura una hoja de mi palabra es suficiente cuando Taylor Osborne fue a Cuba tenía tanta comunión con Dios Taylor Osborne en 54 que él dio orden al diablo él dio orden a los espíritus del demonio y él dio orden para que Dios cerrara las regiones celestiales el diablo no pudiera bajar y durante tres semanas que Taylor Osborne estuvo en Cuba en el año 54 el diablo no pudo pasar ningún demonio pudo pasar de la esfera espiritual por la voz de la autoridad de Taylor Osborne que pidió a Dios que no dejara ningún demonio ningún diablo pasar hacia abajo para Cuba mientras él estaba en la cruzada déjame decir que a ti my friend hay poder en tus palabras hay poder en tus acciones y tus actitudes cuando tú doblas tus rodillas al piso tú no estás quemando incienso a Buda o a Hare Krishna cuando tú pones tus rodillas en el piso tú no estás orando a Mahoma tú con tú pones tus rodillas al piso tú no compartes Dios no comparte Jesucristo su plataforma con ningún otro profeta cuando tú pones tus rodillas al piso usted está orando a Jehová a Dios de los ejércitos al único Dios y al verdadero Dios cuando pones tus rodillas en el piso el infierno tiembla tienes que leer un libro llamado ¿qué sucede cuando las mujeres oran? ¿qué pasa cuando las mujeres oran? tengo un maestro de escatología cuando estaba en el colegio bíblico él tenía tanta comunión con Dios que él había sido arrebatado tres veces en la gloria una vez él estaba caminando en Bristol en Inglaterra y la voz de Dios vino a él y él estaba caminando en Inglaterra y el Señor estaba caminando a su lado los dos llegaron a la casa él abrió las puertas de su casa el Señor se sentó en la mesa y habló con él en 1973 y le dijo que el mayor problema de la iglesia era que la iglesia todavía no discernía la voz de Dios que la iglesia no sabía todavía discernir la voz de Dios usted sabe discernir la voz de Dios o usted vive en que hacer están ocupados Carl Jung el gran filósofo cristiano dijo hurry is not of the devil hurry is the devil la prisa no es del diablo la prisa es el diablo cuando no tienes tiempo de orar cuando no tienes tiempo para estudiar la escritura cuando no tienes tiempo para tener comunión con Dios es una cuestión de tiempo es una bomba reloj el diablo te va a destruir cuando los ministros no buscan a Dios cuando no hay una vida privada cuando estudian la escritura solo para predicar a los demás cuando no vive una vida de intimidad con Dios caerán en adulterio harán cosas terribles Dios nos guarde de usar la palabra para beneficio propio Dios nos guarde de perder la sensibilidad de Dios de perder la comunión con Dios de perder la unción de Dios y el poder de Dios cuando pierdes la sensibilidad la voz de Dios la unción y la comunión perdiste todo ya no tienes más nada del cual vivir vamos a volver al lugar secreto de la oración vamos a volver al lugar donde podemos oír la voz de Dios vamos a volver hasta mañana a una vida recta a una vida bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo aleluya tercer lugar la Biblia dice que hubo un terremoto o la tierra tembló pero Dios no estaba en el temblor Dios no está en lo que es el envolvimiento político los escándalos Dios no está allí Dios no está en esto la escritura es clara entra en tu cuarto y cierra la puerta y el Dios que te ve en secreto Él te recompensará Dios no está en eso cuando fuimos una vez de Los Ángeles California a San José mis maletas se perdieron en la campaña las de Damaris Catherine y Junior estaban ahí Catherine y Junior chiquitos Catherine tenía unos tres años y medio Junior tenía como un año y medio casi dos y se perdió la maleta y yo puse a Catherine sentadita en la cama en el hotel y dije Catherine tú vas a orar y Dios va a encontrar donde está la maleta porque yo necesito mañana por la mañana predicar a las ocho de la mañana y todos mis trajes están en la maleta y Catherine tomó la maleta de Junior y dijo Junior va cerrando los ojitos chiquititos este que tiene y Catherine oró y dijo Señor tú sabes dónde está la maleta de papi yo te pido que tú la encuentres en el nombre de Jesús amén ya papi ya llegó la maleta ya llegó la maleta hermanos delante de Dios te digo terminó Catherine de orar sonó el teléfono en el cuarto de la hotel usted era el veren de León si usted dejó aquí en el aeropuerto en la línea que si llegara su maleta le llamara para usted venir a buscar ya llegó yo llevé a Catherine yo llevé a Catherine para que Catherine viera que Dios contesta la oración llevé a Catherine y Catherine miró cuando me lo entregaron la maleta dijo mira Catherine por tu oración se encontró la maleta ella era tan chiquita edificando su fe trabajando en su fe el otro día a las 8 de la mañana estaba yo me arreglando delante del espejo en el cuarto del hotel arreglándome y Catherine daba vuelta y daba vuelta alrededor de mí y dijo ajá corbatita de papi oracióncita de Cathy trajecito de papi me la corrió el traje oracióncita de Cathy mira papi Cathy Power mira Cathy Power Cathy Power decía Catherine Poder Catherine Poder mira Cathy Power my friend enseña a tus hijos a orar a ellos doblar su rodilla Catherine Junior leen la Biblia una vez al año una vez la leen en inglés y otra vez la leen en español Catherine tiene 10 años ahora y Junior tiene 8 y ellos ya leyeron la Biblia tus hijos ya leyeron la Biblia una vez o tú ya leíste una Biblia una vez a veces hablamos de un poder que no conocemos hablamos de una unción que nunca hemos experimentado tenemos que volver a una intimidad con Dios como nunca antes la hemos tenido volver a una intimidad con Dios que nunca antes la hemos tenido por eso hay tantos familiares que están perdidos tantos miembros de cristianos que no son salvos que a nivel del pueblo poner su rodilla en el piso y orar y trancar en el mundo espiritual el poder del diablo sobre la vida y sus familiares no lo hacen una vez una madre oró por su hijo que era mundano oró por muchos años y por muchos años y por muchos años oró por él muchos años él no se convertía un día llegó tarde tardísimo era por las 4 4 y media de la mañana y su madre le dijo a él hijo nunca irás demasiadamente lejos para que mis oraciones no te alcance y ahí oraba en un rinconcito de la casa detrás de una cortina y el piso estaba gasto gasto se dice gasto gasto de las lágrimas y de las rodillas de su madre y ahí oró por muchos años por la conversión de su hijo pero vino su vejez y murió y no pudo ver la conversión del hijo entonces vino él para vender la casa y vino los agentes de bienes y raíces del real estate para vender la casa y cuando él abrió la cortina y miró el piso gasto gasto gastado de la oración de su madre por las lágrimas y las rodillas de su madre la voz del Espíritu Santo le dijo a él hijo nunca irás demasiado lejos que mis oraciones no te alcancen entonces le dio la convicción de pecado y él cayó de rodillas cuando él cayó de rodillas él con la mano intentaba tomar las lágrimas de su madre y el esfuerzo de su madre decía madrecita madrecita donde estás yo quiero a Cristo yo quiero a Cristo yo quiero a Cristo yo quiero a Cristo ahora 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 yo quiero a Cristo ahora y se arrodilló ahí mismo y entregó su corazón a Jesús y Dios salvó su alma no hay una lágrima tuya una lágrima tuya que no esté en el cálice del Señor usted madre ore por sus hijos ore por su esposo usted esposa o esposo ore por su esposa y por sus hijos la promesa está ahí cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa está la promesa ahí en la escritura usted debe creer en ella cuando usted vive una vida de rectitud una vida bajo el poder de la palabra de Dios en tu cuarto trancado de oración no será nada imposible para ti nada que será imposible un día antes de irmos a India con todo el equipo del ministerio reunido en mi casa Katra empezó a llorar Juni empezó a llorar papi no vaya allá mata los misioneros allá queman vivo los misioneros papi no vaya no vaya todos empecemos a llorar yo subí al cuarto y tomé la almohada de Katra y de Junior porque los niños chiquitos dejan un olor rico en la almohada y olí a Junior y olí a Katra my friend yo tobre mis rodillas y dije Dios si tú no vas conmigo a Madras yo no voy yo necesito una palabra tuya yo no quiero morir yo quiero ver mis hijos crecer yo no quiero morir nadie va a enseñar a mis hijos como yo yo no quiero morir Dios me dio una escritura en Josué 1 3 y versículo 9 nadie te resistirá todos los días de tu vida así como fui como es seré contigo no te dejaré no te desempararé solamente que seas valiente y muy valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios